Una pareja explosiva 3 Bueno vamos Riz y sean bienvenidos a otro nuevo video del canal Vamos ahora si ya con la ultima de la saga Ahora los voy a extrañar eh Se viene nueva película próximamente eh Por las recomendaciones de ustedes Ya depende de ustedes no mas cual van a ser la mas sugerida Para si o si posponerlas No nos alargamos mas Vamos con una pareja explosiva 3 Necesito mi baile eh La verdad que ahora nos fuimos de vacaciones Se ve mas Parece mas moderno Pero que si van a ir de Vacaciones Ajá Una pareja explosiva 3 Ay no voy a extrañar Necesito una 4 eh No se como pero la necesito Ese es Carter No me diga que es Carter Creo que si La voz Que estilo El baile Todas estas cosas Ehhhh Quee. Quee. Quees Menu K Yellow Es que como hizo el pase, creo, por la mano Fracasamos como policía de tránsito Tampoco es negro Lo ascendieron Oye, ¿qué? ¿Qué? Que yo sepa, si no se arresta, no sabe que es tiroides Uy, ya se ofendió ya Isabel creo que es latina Sí, sí ¿Pero qué pasó? ¿Se la quitó? ¿Se la chapó? ¿O qué? ¿Lo atrasó? ¿Qué cosa? Me sonó atraso eso Estas triadas chinas ahora tienen medio millón de miembros en más de 100 países Y no son chicos de la calle asaltando a los comerciantes locales Son empresarios ¿Esa es la voz de Dumbledore? Ajá Debemos cortarle la cabeza a esta serpiente antes de que nos coma a todos Como presidente de la corte criminal mundial Le he confiado a mi buen amigo, el embajador Han Que dirija la lucha contra la mayor organización criminal del mundo No sé, siempre que aparece una... Alguien en una zona buena en estas películas, siempre es malo después Sí Lo van a matar No sé, siempre que aparece en un secreto Oh my... Nadie sabe quiénes son los hombres que la controlan, que la dirigen No han podido saberlo en 500 años Pero hoy me presento frente a ustedes con un secreto propio Hoy develaré la información que afecta a todo el mundo en este salón Después de años de búsqueda, finalmente se ha localizado a Shaishen Señor embajador Shaishen, no existe Disculpe, ¿Quién es ese Shaishen? Con el debido respeto, señor, quisiera ¿Ah, lo quiere matar a Lee? Es una chica Pero no, le va a matar Ah, no, ok Ah, no Pero, ¿Cómo? ¿Cómo es que va a llegar? No me veía que se va a aventar Jeje ¡No! ¡Eh! Pensé que era más alto Parecía más alto, ¿no? Me lo quedaré hasta que las vea en la noche El embajador chino está herido Hubo disparos en el inicio de la corte de unidad ¡El embajador chino! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¿Qué? ¿Yo? Jejeje ¿Qué? Se va a ir con dos chicas Jejeje ¿Pero es en serio? ¿Mato al embajador y no tenía un plan de escape normal? ¿Que no se va a correr por las pistas? ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde está yendo? Policía de los Ángeles, vítense de mi camino. La gente está loca. Te voy a multar cuando regreses, o por hujo. Es un cartel. Sí, Aki-chan, ¿cómo le sabe al parkour? ¡Ahí! ¡Allá voy! Lo peor es que es que le han llamado. ¡Ah! ¿Dónde está ahí? ¿Lo conoce? Genki. japonés contra chino, quién ganan. Parece que es un familiar o algo así, ¿no? Se bajan a una. Seguro es su primo. ¿Es en serio? Seguro. No se murió. Seguro. 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 Eso pensé. La hija del embajador viene a ver a su padre en unos segundos. Vean que no le pasa nada. No se preocupe, Capitán. Se va a sentir orgulloso. Y no piensen que su esposa lo dejó. Allá va a regresar. Seguro. No se preocupe. No se preocupe. Seguro. Vamos a la tienda a comprarle un osito de peluche. Qué gracia. Me da gusto que estés aquí. O qué? El niño. Detectivo Carter. Yo y yo. Hace tanto tiempo. Mucho. Soy otro. ¿Sue? ¿Cómo estás? Ya sabió decirle. Como dicen que se recuperará. Suyong parece que tiene más de 20 Quiero pedirles que me hagan una promesa Quiero que encuentren al hombre que le hizo esto Quiero que lo busquen Porque hasta que mi padre esté muerto no se detendrá Necesito que lo hagan Se puso fuerte la Suyong Suyong, tu padre estaba hablando en la corte cuando le dispararon Hace dos semanas, mi padre me envió un sobre Y dijo que si algo le pasaba, te lo debía entregar ¿Dónde está? Lo puse en mi casillero, en el estudio de Kung Fu donde doy clases No me acordaba que ese embajador era de la primera película Recién me acabo de acordar por la hija ¿A la que no quiere que la rescate, creo? No Es un problema de China Pues para tu información, yo también soy parte de China Es cierto, durante los últimos tres años He estudiado las antiguas enseñanzas de Buda Me gané dos citas negras en Wushu y otras artes marciales Pasé todas las tardes en el Spajardín de Hong Kong Y con mi abuso y Chofan Si tú eres medio chino, yo soy medio negro Soy tu hermano y tengo estilo ¿Qué te parece eso, Snoopy? Soy un rapero en la onda Perdóname, no puedes saber Hay requerimientos de altura ¿Y se falta pitorro? Ya, vete No puedes, no puedes No puedes, no puedes Yo ¿Qué te parece, hermano? ¿Qué te parece, hermano? Ese Karte sabe cositas, eh Ya lo vio Kalato, seguro Uy, Kung Fu Uy, ya, modo karate kit Oye, la suyo no es una actriz de decadrama Me parece que la he visto No la he visto Necesito su atención Soy el detective Carter Él es el inspector Lee Necesitamos ver el casillero de suyo aún ahora mismo Nadie puede pasar atrás sin el permiso del maestro ¿No me escuchaste Mao? Somos policías Perdón, espere Carter Lee, déjame a mí Es normal que todos tengan espadas Tienen un machete ahí Aguanta No está bromeando el niño Estoy a punto de quitarle los puertos No lo van a ver venir Corran por sus vidas Ya era hora de demostrar algo de respeto aquí ¿Eh? Carter, espera al maestro ¡Oh! ¡Santo cielo! ¡Hala! Pensé que era el baño, disculpa Este es mi de tres menos ¡Jajaja! ¡Wow! Este amigo toma este doyde Si lo hizo como Barry Bones ¡Ah! ¡Fuck! Oye, a este... ¡A este señor lo he visto anteriormente! ¿Eh? ¿Ah sí? Creo que tiene record guinea La persona más alta ¿Vas a saber lo que es? Si más no me equivoco ¡Es callos! ¡Ah! 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 No sin nada! Y eso que es lento, ¿eh? No, pero igual está ágil ¡Ah! 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 A Lee le doble el tamaño prácticamente ¡Ah! 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 ¡Gracias! Ese loco parece incitado Apareció Yamamoto Mato Rochi Pregunta ¿Quién eres? Yo se lo dije ¿Estás sordo? No, tú ciego No estoy ciego, tú lo estás Eso es justo lo que dije ¿Qué acabas de decir yo? Es lo que estoy preguntando No ponte Cállate Tú 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 Sí No No entiendo nada Creo que sí, los subtítulos... ¿Están en inglés? Sí, deberían salir un poco por ahí Qué raro Es el humano de HBO No es la corporación Ah, sí Ok, vamos Oye, pero de verdad ¿Esa persona existe? ¿Dónde están todos? ¿Y los malditos policías? ¿Dónde están todos? Les dijeron que se fueran ¿Qué pasa? Cártelo Ah, esto está en chino Vienen por ahí Vienen a rematarlo Se van a asegurar Me siento como en lata No es su papá No te muevas No te muevas O te hago otro hoyo No te muevas No te muevas Oigan, yo no les iría a la cabeza. Tiene potencial a su John, eh. Siempre es al revés. ¿Quién eres? ¿Quién te mandó? Habla, hijo de la gran muralla. Habla aunque sea el mandarín. ¿Qué? ¿Quién te mandó? 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 una hija de una pros una pros barata ¿como? ¿como? mariposón ¿como? chelsea 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 Porque no querrá ver esto ¿Quién es Ayshef? ¿Cómo lo encontramos? Dilo ahora mismo, te corto las peces y te las meto en la boca Las peces, hermana De peludas y peliagudas Dímelo ahora, ¿qué? Dame la mali, dame el arma Se acabó, Joder Raya, dímelo ahora No jodes, Raya ¿Quién es Ayshef? ¿Qué dijo, hermana? ¡Quítate! No tenía mal, se lo iba a matar ¿Me estás matando de matar a alguien, amigo? ¿Quién es Ayshef? Ok, pues empiezas a dar ahora Y que sea sin Fs y con todas las letras O voy a volarte los sesos Y dije, los sesos, no los sesos Eso es, hermana, llame al señor Y dígale que le aparte un lugar Dime algo Es suficiente, no, ya casi termina Perdóname, padre, porque he pecado Dijo que este ¿Qué? ¿Qué dijo? Franklin de Roosevelt 50 Jean-Bien Una dirección Un placer trabajar con usted Sí, mamora, Daniel ¿Qué? Esto fue parte del show Me la creí Oye, te juro que la he visto en un cadrama a ella Se me hace su cara tan conocida ¿Ahora habrá sido la misma niñita? No creo Se le ve diferente Muy rápido como para que crezca La primera película fue de 1998 Creo, ¿no? Sí, muy rápido O no sé Que nos la confirme en los comentarios ¿Qué sería que él sea el malo? Ya me estoy oliendo, ya Muy bueno No sé, ¿ah? ¡Sospechoso, Ayan! No, este tiene la voz de... El de Sau, el viejo ¿Se acuerda? ¿El viejo loco? Sí, sí, sí Y dale, con la promesa de nuevo ¡Ay! ¡Coche bomba! Uf No, ya no sospecho, ¿eh? Casi se muere el viejo también Una limusina explotó en el consulado francés Y la siguiente reunión de la corte mundial es en París dentro de dos días ¿Estás pensando lo mismo que yo? Sí Que nos vamos a Piti Nos escondemos un año Nos cambiamos de nombre Pedimos trabajo de cantineros Y te llamaré Kiko Tenemos que encontrar a... Uy, urala Ok Esto es lo bueno de esta película Nos vamos para todos lados Sí Oh, Isabela Buen dato ¿Pero qué le hizo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Le disparaste a mi novia En el cuello Pero no fue yo Le quedaron los ojos discos Y trabaja en el poco loco ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál es tu problema? Necesitas relajarte, divertirte Tu dieta tiene demasiado arroz Estás extrañado No debí traerte jamás Acéptalo, me necesitas hermano No necesito a nadie Y por favor, no me lleves hermano ¿Qué es esto? Un club clandestino de caballeros Club de paz Olvídalo Mira la dirección Justo en la misma dirección Es el destino ¿Nos puede mandar un pescado estofado y un laxante? ¿Qué? ¡Mirad! Nunca he probado pescado en estofado Qué raro Creo que nosotros le diríamos sudado más bien Sí Piense que son despidas Yo le dije que venimos de vacaciones Solo conociendo la ciudad Ay caballeros En mi ciudad Soy responsable de si dos estúpidos policías vienen Y los asesinan los de las triadas No puedo obligarlos a irse pero les haré una sugerencia Después de todo Encontré esta curiosidad dentro de sus cosas Y por eso puedo enviarlos a ambos 20 años a la cárcel Vamos a ver ¿Los entendemos? Supongo que les quedó claro Excelente Qué encantadores hombres Ya nos podemos ir Tardaré un momento Ay no ¿Qué va a hacer? Si viene una revisión anal Ay van a salir escaldados Le metieron toda la mano Era muy necesario creo Huele a caca papi Lárguense ¿Qué? No llevo los de su tipo ¿Mi tipo? ¿Cómo? No llevo americanos Pero viene con él Y son los más violentos de la tierra Ellos empiezan guerras Asesinan personas Los americanos me hacen vomitar Oye corazón No estamos de humor para esto Un pequeño francés nos acaba de violar A mí y a mi amigo Son un patético Oooo Siempre usan la violencia Les fascina intimidar a la gente Oye no somos violentos Eso no es verdad Por favor América es un chiste Les ganaron en Vietnam Les ganaron en Irak No pueden ni ganarle a los europeos en el basquet El Dream Team no existe No te escuché amigo Hablo otra vez de la NBA Te reto un doble reto Hasta sus chicas flacas son horribles ¡Halp! 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 Me duele la barriga. Oh, la la. Garten. Concéntrate. Buscamos a Jean-Pierre. Dividámonos. Yo me quedo con las Femmes. Jejeje. Jejeje. Un mil a la venta y je son Femmes. Naturel. Ah, bueno. Ya la chequeó. Lo sabía. Siempre tiene buen ojo Ale papi Creo que se le está entendiendo Ah, verdad, la plata falsa ¿Cuánto me falta? 930 euros ¡Azú! Con eso comemos 3 meses Eso es, ¿ah? ¿Qué es eso? ¿Está en la chinda loca? No, ella sí se murió Pero no confío en esta tampoco No, no confío ¿No trae mala espina también de ustedes? Nunca he jugado alba ¡Qué juegazo! ¡Wow! Me parece increíble como no se ofende O seguramente sí le llamó la atención Parece la loca de la película anterior No sé por qué no le confía ¿No será que habrá sobrevivido? No, sí murió, recontra explotó todavía Lo sabía Lo sabía Era obvio Esos gritos sin contesto Cualquiera Prende eso No, no, no No, no! ¿Se me confió en el silicone? No, no, no 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 No, no No, no Oye Oh Disculpe, ¿Tienes novio? ¡Cáfer! No sé cómo nadie confía Uy Era de esperarse ¡Cáfer! Mira ¡George! Hay que conducir más rápido No, olvídelo ¿Quieren matarme? Pues adelante ¡Mádenme! ¡Papá, mi papá! ¡No, George! ¡No, George! ¿Hay una de las actitudes de TopCross? ¡Muy bien, amigo! ¡Muy bien, escucha! ¡Eres un súper espía! ¡Eres un súper espía! ¡Y ahora conduces este taxi! Créatela papi, créatela. Que se la crea. No creo que se la crea. Uy. Aguantamos. No, lo hubiese hecho Torella. Está metido en el rol. Tremendo rol de Tom Cruise. Ahora. No debería salir así. Si hubiera sido película de acción, se hubiera salido eso. Se lo está creyendo. Se lo está creyendo. Se lo está creyendo. ¿Para qué le dijeron que es Tom Cruise? Se lo está creyendo. Se la cree. Alá. Se metió en el personaje. Yo me encargo de este. Se la creyendo. No, se le pone. No, se le pone. Alá. Sala. Alá. 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 Oye, ¿qué estás haciendo? Estás manejando con dos ruidas. ¡Mira! ¡Los franceses somos neutrales! ¡Esta no es mi pelea! ¡Esta no es mi! ¡Eh! ¡Se cayeron! ¡Tendremos tres hijos que se parecieran a mí! ¡Son un poco más oscuros! ¡Cártel! ¿Qué? ¡Mejor levantar los brazos! ¡¿De qué hablas? ¡Ya fuimos! ¡Uy! ¡Todos son igualitos! ¡Jejeje! Algunas personas dicen que el mundo moderno se inventó cuando los franceses construyeron estas cloacas. Aquí se bombean cada hora 10 millones de galones. Una maravilla que nadie ve nunca. Bienvenido a Paris Lee. ¿Conoces al trabón tachino? ¡Ah! No se acuerda que lo vio. ¿Su primo? ¿Xiong Di? ¿Tu hermano? Él no habla mucho de... De hecho, se ha pasado toda la vida tratando de olvidarme. ¿Cómo se vería si el gran inspector Lee de Hong Kong tuviera un hermano criminal? ¡Uuuuuh! ¡No se acuerda a mi hermano o nunca más! ¿No olvidaste el tiempo en Shenzong? ¿Y tú perdonaste mi vida en los ángeles? Debes haberme disparado en aquel momento, pero no pudiste ganar el partido. Y es por eso que no puedes escapar del pasado. Algo que nunca sería un asesino. Déjame pagarte el favor. Te permitirá que vivas si te vas esta noche de París. Trato hecho. Gracias por enseñarnos las cloacas. Este traje se te ve genial. Mejor vámonos de aquí. De ahí de Khan y de su hija. Yo no puedo hacer nada por ellos. La verdad no hay salida. Tampoco yo las vi. Eso significa que se queda. Me llevan al aeropuerto. Siempre seré un ser humano, Lee. En esta vida. La próxima. Dime, Keji. ¿Quién es Shai-shin? Algunos secretos valen la muerte. ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye, oye, okey! Lee, ¿qué demonios pasa? Él le lanzó la señal. ¡Bum! ¡Uuu! ¡Aaah! ¡Qué rico olor acá! ¿Debo oler eso? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Se ven los grupos! ¡Se ven los grupos! ¡Aaah! 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 No sé por qué me estoy imaginando el olor. Bueno, siéntese algo en el olor. Mira, mira. El olor, el olor. Bienvenidos al plaza de ATN. ¿En qué puedo servirles? ¡Me da gusto volverlo a ver! ¡Pasó demasiado tiempo! ¡Sí, rematé! ¡Ven! ¡Le pido una suerte grande con dos camas, dos regaderas, una terapista de masaje, algo de ropa nueva y una caja de Old Spice. ¡Aaah! ¡Es tu culpa! ¿Por qué no me contaste sobre Kenji? ¡Ese no era tu problema! ¡Por si no te has dado cuenta! ¡No! ¡No te has dado cuenta de matarte! ¡No cubierto de caja! ¡La policía no es de los que no es el que además me gustó! ¡No me digas que no es mi problema! ¡Tienes suerte de no estar en Hong Kong! ¡Los inspectores no se cortan las uñas! ¡¿Por qué no decirme que tenías un hermano?! ¡Por y la señora! ¡Ay, perro! ¡Oh, cielos! ¡Madame! ¡Wing! ¡Su perro hizo en mi pipí! ¡Me gustas! ¿Sabes qué creo? Que este tipo te da pena. Quizá Kenji no escapó en Los Ángeles. Quizá lo dejaste ir. Los yakuza mataron a su familia en Tokio. Lo enviaron a China cuando tenía siete. Lo metieron en Chenzu. En el armatorio donde yo me crié. Los cuidábamos uno al otro. Ambos se protegían. Y sigues protegiéndolo. Lo llamo Xionvi. Era como mi hermano. Y luego lo dejé. Y a ti te adoptaron. ¿Qué opción tenías? Él terminó en las calles. Nunca lo entenderías. Tenía razón. Lo entiendo amigo. Tengo un hermano. Mi hermano pequeño Perry. Éramos los mejores amigos y ahora ni nos hablamos. Él cree que avise a la policía de sus peleas de gallos en el garage. ¿Puedes creer eso? Mi propio hermano piensa que soy soplón solo porque me da aquí las dudas en finales. ¡Dime! 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 Muy bien. ¡Dime que lo pegue si y ayo pegue contra otro mucho más pesado y aún así hizo el intento! ¡Hala! ¡Ay no se rían! ¡Ay no! ¡No! Justo cuando se rompe Parece que han terminado ¡Mira! ¡Jurato! ¡Mira! ¡Que bien! ¡Mira! ¡Mira! El otro viendo morenos y los chinos ¡Jurato! Si quisiera ordenar un pollo frito por favor Y también un pastel de patata Gracias Gracias Los dos están pidiendo la misma comida ¡Jurato! Todos los negros le van a hacer recordar a él ¡Jurato! ¡Jurato! Ahí está la chica Sí ¡Jurato! 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 ¿Quién? Es una lista. ¿Una lista? Sí. Cada cinco años, los jefes de la triada se reúnen para una elección. Y durante esa ceremonia escogen a los hombres que dirigirán las triadas. ¿Las cabezas de dragón? Sí. Trece cabezas de dragón que controlarán la organización criminal más grande del mundo. Y sus trece nombres están escritos en la lista conocida como Shaishen. Una lista que ha sido transferida y mantenida en secreto y ha pasado de generación en generación. Si los nombres de esa lista se hicieran públicos, entonces... La sociedad secreta ya no sería tan secreta, ¿verdad? Y todos terminarían en la cárcel muertos. ¿Y la lista está aquí, en París? Una joven llamada Jean-Vierne hizo contacto con el embajador Han. Y pensamos que ya sabe dónde está. Le estoy pidiendo su ayuda, inspector. Termine lo que el embajador Han comenzó. Encuentre a la chica antes de que lo haga en las triadas. Y consiga la Shaishen. Este tiene buen olfato. Siempre termina con el enemigo. Sí. No sé cómo, pero siempre llega. ¿Por qué? No sé cómo, pero siempre. 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 No sé cómo. Lo que hacen aquí. ¡El nuevo diseñador de vestuario! ¡Alguien aquí ya lista! ¡Chao Kiev! ¿Cómo le cree? ¿Nos vemos lindas? Siempre rolea muy bien ¡Qué buena vista, papá! Piensa que... ¡No, no, no! ¡Esos trajes son terribles! ¡Por favor, no hay filis! ¡Tenemos trabajo! ¿Los otros están en el mismo lugar que el otro? Sí ¡Oh! ¡Tacalatas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es un capo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y yo pienso que es gay! ¡No. ¡No. ¡Araga! ¡Nomín! Oh, no, no, no. Mejoro el show Lo que yo me pregunto, ¿está cantando o está hablando? ¿Él no habrá vestido a esas chicas? ¿Aprovechan a disparar? Esa es automática Ahí sí viene un balazo de verdad Ahí va a bajar ella Lo peor es que la gente haga pensar que estoy hecho ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos a matarte ahora mismo! ¡Ay, qué cerca! James Carter, policía de Los Ángeles Están sospechando Uy, aguanta ¡Aguanta! ¡Ay, esperanos! ¿Qué va a hacer? ¿Va a cantar? Uy, es un momento Creo que va a cantar Es un momento Es un momento Perdón Más digging ¡Hey, hey! ¿Come? ¡Aguanta! ¡Ah! ¡No sabía que Jackie Chan cantaba! ¿Puedes cantar? ¿Canta bien en ingles? ¿Piensan que es el chau? ¡Bravo! ¡Tres buenos chau! ¡No te dije! ¡No te dije! Y las otras, mira, han salido prácticamente calatas Han salido solamente casi tocando el pecho ¡Si! ¡Qué buen chau! ¡Uy, el mismo! ¡El mismo! ¡¿Cómo?! ¡El Tom Cruise, bamba! ¡Ese tiene poderes! ¡Ah, sí! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No quiero que me paguen! ¡Quiero decirles que me dejen ser su chofer sin pago alguno! ¡Oh! ¡Es que hoy fue increíble! ¡Los asesinos! ¡Los tiros! ¡Te gustó! ¡Ahora es todo lo que es ser un hombre americano! ¡¿Qué?! ¡Para favor de nuevo! ¡Le gustó el hacer! ¡Déjenme que hoy mate a alguien! ¡Nunca lleves un norteamericano! ¡¿Ok?! ¡Hasta tragaré esta asquerosidad para hacerlo! ¡Deme lo que diga! ¡Deme lo que diga! ¡Hoy se volvió a asesino de golpe! ¡Motocruz! ¡No! ¡Que no le diga que es John Wick! ¡Ay no! ¡No! ¡No! ¡Ajá! ¡No aguanta! ¡¿Por qué no pedimos un atorno?! ¡Li! ¡Oye, estaba yo! ¡Pap! 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 ¡Voy a entrar! ¡Ese le hizo bien! ¡Qué película familiar! ¡Carter! ¡Voy contigo! ¡Hay cosas que un hombre debe hacer solo! ¡Eeeeeeeeee! ¡Jajajaja! 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 Él en la anterior se quedó con Isabela Ahora le toca el cartel pues ¡Jajajaja! Me van a asesinar Robaste la lista, ¿verdad? ¿Quisiste vendérsela a Jan? No lo entiendes Yo pertenezco a su grupo Y si yo muero Tú igual Cierto ¿Yo muero? Mmm Oye Estamos a salvo Nadie sabe que estamos aquí Relájate Nadie está a salvo Estoy marcada Confía en mí ¿Por qué había de hacerlo? Pues como dicen los chinos Lu Chen Bu Chuan Matlei ¿Eso qué significa? Los labios de un burro No son los de un caballo No entiendo cómo aplica eso Bueno, solo pensaba Pensaba Que tienes lindos labios Ah bueno Ah bueno Ah, oye Hoy me salvaste la vida Gracias, Carter Por favor Llámame James José Mental Nadie me había salvado ¿Cómo te llamaste la vida ¿Cómo te llamaste la vida? ¿Tienes 20 dólares? No No ¿Qué tal 10? No 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 Muérdemelo oído Qué raro Sospechoso No, un cartel Una botella de miel Ya se la creyó Acaba de esquivar Tiene el sentido grande Papi, atrás tuyo Piensa que lo está saludando No, atrás tuyo En la china, en la china ¡Atrás tuyo! Uy, qué Me dio cuerpo de cucaracha la flaca, ¿no? No me la creo Algo malo va a pasar Va a sacar un cuchillo No, no me la creyó ¡Ya! ¡Oh! Muy bonito para ser verdad Menos me miente, quería matar a Carter Me dijeron Estás bien, estás bien Es solo una herida superficial Yambiem, Yambiem Déjame ayudarte Déjame ayudarte, nena Cielos Ya estamos parejos, ¿eh? De eso se trata De disparar a tu chica Y tú a la mía Literal, lo acaba de salvar Y lo arruinaste Van a venir por nosotros Tenemos que irnos ahora Bien burro Bien burro Estás de personaje Estás de personaje ¿Cómo habla bajito? Una palabra más Tú eres un estúpido taxista Como tu padre fue un taxista estúpido ¿Qué clase de caso le vas a resolver? Es secreto, no hablaré Porque es un espía secreto No vuelvas a preguntarme sobre mi trabajo Ven conmigo, escupido Ahora ¿Se le va a hacer caso? Sí Es chupido Es chupido Igual hay que comprobarlo Yo soy Shaishen Oh 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 ¡Qué turbio! ¡Qué turbio! ¡Qué turbio! Genji me hizo hacerlo Dijo que era un honor Yo quise hacerlo por él ¿Por qué le enviaste los nombres a Han? Pensé que la corte mundial iba a protegerme Pero ahora entiendo Que no puede nadie Estás metida en algo muy feo, niña Es decir, niño Bueno, seas lo que seas Soy mujer Y van a matar Para poder proteger la tradición ¿Sabes? No podemos construir un ejército ¿Quién va a protegerme? Digo, protegernos Tengo un plan A ver ¿En la embajada? No voy a estar aquí cuando salgan, amigos Perdonen Mi esposa dice que no puedo ser espía Que tengo que ir a mi casa sin arco No Que raro Me arruinaron los sueños Tenía potencial, eh Ministro Reynard La tenemos La lista a Shaishen Esto es increíble Mi gente decía que era un mito No, no es un mito La vi, la sentí La besé No beso francés Comprende lo peligroso que es esto Iba a usar protección Podemos ir a la policía Las triadas controlan a muchos policías aquí Tenemos que sacarlos del país Ahora, querida Podrías quitarte esa peluca Y enseñarnos la Shaishen Nunca dijimos que ella era la lista ¿Cómo sabe, verdad? Uy Ese viejo es malo Yo lo sospeché de un principio No me caía nada bien Cierto, man ¿Y cómo es que sabía él? Claro Cuidado No Yo lo dije, pero Pues lo pensé La explosión en la embajada, ¿eh? Tenía lógica que yo fuera un blanco Siendo cabeza de la corte mundial criminal ¿Por qué fue a mi habitación? Iban a matar a Shaishen Si ustedes morían en el fuego cruzado Terminaba la investigación Ahora tendrá que terminar de otra forma Se acabó Reynard ¿Sabe cómo la pasan los ancianos en prisión? Les dicen abuelos Los hacen trabajar en la biblioteca Su mejor amigo Será un ratón No voy a ir a prisión Le llamo por teléfono, inspector Secuestraron a la niñita, seguro Otra vez Hola, hermano Me gustaría hacer un intercambio Ah, soy yo de nuevo ¿Aplicamos lo de la 1? Ah, otra vez Ayúdame, por favor Uy, ¿no se cansa de ser secuestrada? De niña era de grande Para la 4 seguro también la secuestran de nuevo Si veo a tu socio o a otro policía Ella se muere ¿Dónde? Eso es lo malo de hacer promesas A medianoche No llegues tarde ¿Para qué prometemos, ves? Si no nos hubiéramos prometido nada Nos hubiéramos hecho los locos todos Un poco más de empatía puede ser con la niña Hay una niña secuestrada Que ya van dos veces Pero no se le ve niña Por más de 20 no creo que tenga 1.19.28 Obviamente tienen un plan Me da risa como hablan los chinos en español Esta película sí tiene presupuesto, ¿eh? Bienvenido a la fiesta, Ali Hoy celebraremos el regreso de Shaishen ¿La chica? No es Shaishen ¿Dónde estás, soy yo? Tenía que sacar las espadas Esta espada tenía un pasado Como el muestro ha visto mucha sangre Mucho sufrimiento Hace cientos de años Las triadas mataban a sus enemigos Con cien cuchilladas al cuerpo Tenían mucho cuidado Para no dañar las principales arterias Para que la víctima se mantuviera viva El mayor tiempo posible Acabas de recibir Tu primera cuchillada Si algo le llega a pasar a la suya Nunca podrías matarme, diario Sabemos que no lo harías No sabes nada sobre mí Sé que no tienes esposa Ni hijos Ni familia La vida terminó cuando éramos pequeños Allí en Shenzhou No tienes nada Y yo tampoco Yo no diría nada Por eso es que no se veía Ni si Se veía todo oscuro Su sileta Tremendo camuflaje ¿Dónde está ella? No se ha por la vista La tienen colgada, creo Ay ¿Qué demoros te pasa? ¿Acaso quieres morir? Kenji, tráela aquí adentro Carter, baja el arma Quítale esa maldita cuerda O te dispararé a ti y a tus conistas Ahora mismo ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Hazlo! ¡Bájala! ¡Es en serio! ¡No estoy jugando! ¡Tú no eres mi maldito hermano! Kenji La pistola ¡No! El sileta tiene miedo Porque es capaz ¡Ah! Él 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 lo conoce ¡Ah! ¡Sí la iba a lanzar! ¡Ah! ¡Ah! ¿Me preguntan? ¡Ah! ¡Sí te lo usan los espadas finales! Se ve muy bien Jacky Chan peleando con la espada Ahí le... ¡Uf! ¡Uf! Me parecen ninjas ¡Ata no hazlo! ¡Uf! ¡Dame reto hermano! ¡Pero convírtelo en hermana! Se le fue a las unidades waw No le hagas caso, te va a traicionar En serio Ya aparece Toro y Loki No, no te le digo Uy, un merino 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 Uy, si es verdad Si fue verdad va a salir en los postcreditos Pero mira No te aburre verlo pillar No, no me hizo movimientos No me hizo movimientos Ya ¡Ah! 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 ¡Uh! ¿Qué? ¡Uh! ¡Completamente innecesario! ¡Ah! 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 ¿Me entendías la referencia? ¡Ah! 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 ¡Ya! ¡Una vez! ¡Ah! El medias que lo va a querer salvar de nuevo ¡O TAPI, TIRALO! ¡No entiende! Deja que caiga. O moriremos los dos. No, yo te salto. No entiende. ¡Mire mierda! ¡Mire mierda! Bien hecho. ¿Le dio pena? No. Pensé que iba a haber una malla, pero... Ni eso. Pensé que había sido el único. A mí no me gustan los arrepentimientos del último segundo. Hace rato se hubiera arrepentido. De repente se me hubiera dado pena. ¡Ah, Dios mío! ¿Qué rayos hago aquí arriba? ¡Ay, la china! Tranquila, chinguita. ¡Esto no tiene que terminar así! ¡La china está de todo! ¡No lo hagas! ¡No te atrevas! ¡Uuuh! ¡Eso es lo que haces! ¡Para! ¡Para! ¡No! ¡Oye! ¡No te atrevas! Te atrevas! ¡Para! ¡Uuuh! ¡Yo! ¡Uuuh! ¡Oh! ¡Uuuh! Entiendo que la peliculo es familiar Que grande la suyo Salvandose de un secuestro por segunda vez ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¡No! 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 ¡No lo sueltes! ¿Qué sería? ¿Que fin de la saga se muere Carter? ¿No? ¡No! ¡No me gustaría! Sería re turbio ¡No! 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 Tan locasos Tan locasos ¿Tirarse de la torre infel? Tan locasos ¿Qué es esto? Hey, ¿qué es de nada? ¡No! ¡No! ¡No me gustaría matar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ayúdame que encima! ¡Ayúdame arriba! ¡Ayúdame arriba! Por favor Lee, quítamelo. ¿Carter? ¿Qué? Parece que se me quitó el extrañimiento. Ah, la tira por ahí. Yo pensé que Carter se lo habían pedido por ahí cuando estaba en el avión. Levanten las manos. Champion, eres el presidente de la corte mundial. ¿Qué vas a hacer? ¿Matarnos como animales? Somos oficiales de la policía. Sí, y ustedes dos acaban de matar a esta chica. Le burlaron el cerebro. ¡Carter! ¡No lo hagas! Oh, ¿qué pasó? Lo balearon al viejo. ¿Pero quién fue? La niña. No. No. ¡Ahhhh! ¡Eso! ¡El final encima todavía bien! ¡Se volvió marijano! Caso cerrado. Oye. Caso cerrado. Oye, hiciste la culpa de pie. Nadie lo vio medir. Nadie lo vio medir. Nadie lo vio medir. No. ¡As... Por fin lo hizo! ¡Wow! No lo puedo creer. ¿Qué? Si puede hacerlo, me invita a la cena y al cine. Felicitaciones. Finalmente acabamos de... La verdad es que son franceses. ¿Pero así se atuda? Sí, se... Bueno, así dan las gracias. Americanos y franceses debemos trabajar juntos con espíritu de hermandad. Juntos haremos lo que sea. Lo que sea. O sea, está raro el saludo. Este policía tiene algo de raro, ¿eh? Bien hecho. ¡Eh! Oye, pero... ¡El chofer! No, va a ser la última vez que nos vamos a ver. ¡Tú! No, lo que hace. A ver, lo puedo, lo puedo. Leslie, los últimos tres años he estudiado las antiguas enseñanzas movie, booty. ¡Quietos! ¡Quietos! ¿Qué? ¡Quietos! ¡Ah, quietos! ¿Qué confunde queso por quietos? ¡Servicio secreto! En cuanto pueda parpadear. El servicio. ¡Servicio secreto! Su inglés es bastante malo. No concreto. Conozco secreto. Y conozco concreto. ¡Servicio secreto! 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 Es malísimo para hablar inglés. ¡Acción! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, eran cuchillos de verdad! ¡Oh, cielos! ¿Estás bien? Sí. ¡Me alegra! ¡Ese fue mi swing de Mohamed Ali, amigo! ¡Sí, nena! ¿Qué? Las espadas también. Quería ver si eran reales. Es una señal, Jackie. ¡Estoy alto de ti, Kenji! ¡Has tratado de matarnos desde que empezó esta maldita película! Ese en verdad sí es grandazo, ¿no? ¡Acción! 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 ¡Oh! ¡Eso dolió! ¡Uy! ¡Oh! ¡Uff! 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 ¡Que no ves que ahí trabaja en el Coco Polo! ¡O sea! ¡Pollo Loco! ¡O sea! ¡El camellón es que ahí trabaja en el Poco Loco! ¡Pollo Loco! ¡Pollo Loco! ¡Trabaja en el Coco Poco! ¡Oye! ¡El Coco Loco! ¡Ese es el Coco Poco! ¡Ese es el Coco Poco! ¡Ese es que ahí trabaja en el Coco Poco! ¿De qué te va hablando? ¿El Japonés? ¡El Pollo Loco! ¡Mejor dejamos eso para después porque nunca lo voy a decir! ¡El Pollo Loco! ¡Eee! ¡Gracias! ¡El Pollo Loco! ¡Quiero ver el salto de la Torre Eiffel! Si fue real ¿Qué? ¡Je! ¡La mamá se fue! ¡Eh! 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 ¡Me gustan las que tienen historia! ¡¿Qué? ¡Me gustan las de los destidores! ¡¿Qué? ¡Me gustan las de Reformatorio! ¡En la blanca y el rabón! ¡Me gustan las de la chica blanca! ¡Me gustan las minis! ¡Me gustan las de los asnos! ¿Qué significa eso? ¡Me gustan las de los asnos! ¡Me gustan las de los asnos! ¡¿Qué significa eso?! ¡¿Es una mala palabra?! ¡Las de las mujeres peñonas! ¡¿Qué estás diciendo?! ¡No lo sé! ¡Brett Rodden me enseñó eso! ¡¿Qué dice?! ¡Tú no eres mi hermano! ¡¿No soy tu hermano?! ¡¿Con todo lo que hemos pasado?! ¡Con todo lo que hemos pasado?! ¡La primera, la segunda parte! ¡¿Qué pasa?! ¡Hoy bien! ¡¿Qué奇 de eso?! ¡Hubieran dicho eso! ¡Rayos! ¡Es lo único malo! Eso va a ser lo malo que... O sea, ya no vamos a ver... Ya Pareja Explosiva 4 ya... ¡Yo no creo! Ya no creo porque... ¡Y Jackie Chan creo que ya no hace películas ahorita! Y pues a Carter menos todavía Pues a Carter no lo he visto en otra película Más voy a extrañar a Carter Ya que Jackie Chan Yo siento que tienen un montón de películas Pero a Carter nunca lo he visto En esta si ya me encarillé bastante No Hasta puedo decir que siento Que es infancia Y recién lo hemos visto ahorita Pero cuando sea viejito voy a sentir como si fuera infancia Eso es lo bueno Pero yo siento que O sea el personaje que si Voy a extrañar completamente Carter Y ahora lo malo era que Cuando veamos otra película Del solo nomás De Carter Debe tener películas Para la gente de Youtube ahorita que nos está viendo Recomiéndonos al toque nomás Otra película pero de Carter De Carter sobre todo De Jackie Chan también nos gusta También me cae muy bien Pero mi favorito de las 3 películas Ha sido Carter Es que ahí está lo malo Y no creo que sea coincidencia Ahí está lo malo porque vamos a ver otra película Con el este protagonista ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Y ya lo conozco como Carter Ah con Carter Ajá No pero igual Igualmente 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 no creo que lo veamos tan de chistoso Porque no creo que sea tan Tan así Pero igual de repente lo veamos ¿Quién sabe? Esta ha sido para mí la mejor Ha superado las dos anteriores Yo también La mejor La mejor para mí ha sido la Graciosa Por la top Esta Top 1 100% A ver No lo dudo 100% real No Esta yo la pondría En top 3 Porque ¿Esta ha sido la peor para ti? No 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 Porque Predije quién es el villano Desde el principio Ya como que daba indicios No sé si me voy a entender Por eso Esta es la peor para ti Solamente porque pudiste predicar No me sorprendió el plot twist En la 1 sí En la 1 sí En la 2 no tanto Y en la 3 ya como que ya lo predije Por eso Yo le elijo La de todo 1 La 1 Para él fue predecible Ajá Yo le elijo como la mejor película Ya que Siento que Toda la película me mataba de risa Ah bueno Y aparte que Siento que Ambos Ambos actores en esta película Pues ya Se le siente como que Ya que Obviamente Jackie Chan Cuánta película ya habrá hecho Y también Carter Cuánta película habrá hecho Que no conocemos obviamente Pero igual Siento que Tiene bastante experiencia ya En esta película Se siente completamente consolidado Los dos Pero en sí En giro Yo también me quedo con la 1 Yo también Para mí lo malo ha sido Con respecto a lo de Primero El tema de la lista Como que la sentí muy básica Y muy aparte que El villano también de la película Que el viejito Pues tampoco no me gustó Muy bajito Sí Sí Eso también no me gustó La chica también Que pusieron la pelona Tampoco no me gustó Este villano también No me gustó Me pareció muy simple Su hermano Su hermano Por decir Me estaba olvidando de su hermano Su hermano Completamente irrelevante Sí Y su muerte también Completamente irrelevante Lo que sí me hubiese gustado Y su repitimiento también Contado algo Algo de su historia Para encarnarnos mejor Pero no 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 Es que lo encontraron bien rápido En ese aspecto Sí ha estado malísima En ese aspecto Pero Pero yo creo que la comedia Sí ha estado top Ah bueno Yo siento que la balanza La balanza se va para arriba Solamente por la comedia Y las escenas De Jackie Chan Se va a toda la parte Ha estado mejor que Yo creo que Hace que no No critiques tanto Ese lado Y no se te caiga Tanta la película Porque igual es muy disfrutable Por el hecho de Esta Esta dupla Sin esta dupla Sin estos actores Pues esta película No sería igual Es lo mismo La película Sin Lee Y Carter Claro Ya dije todo Sí Deja sin hablar Carlos Nos estamos viendo En un siguiente video No olviden darle like Y suscribirse Cuídense mucho Bye Chao Nos vemos Chau 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 Chau